Se está muriendo, por alá. Por favor, sálvenlo. Debe vivir, ¿entienden? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigo, ¿qué fue lo que hiciste? Si yo no hubiera pasado por ahí, esos vagos te habrían linchado. Seguramente te habrían matado, ¿no lo crees? Eso no importa. Solo sé que mandé a ese idiota al cielo. Solo eso me importa hoy. Gracias, gracias. Amigo, ¿estás bien? Me duele. Estamos cerca. Espera un poco, por favor. Mi medicina. Está ahí. No está. Es como si se le hubiera tragado la tierra. ¿Cómo es posible? Se escondió en una casa el maldito. No, dije que no. Olvídense de mi padre. Vamos, Selim. Llévenme al hospital ahora. Vamos, cuidado. Por favor, Selim. Date prisa, por favor. Perdón, ¿usted es la esposa del herido? No, no lo es. No es su esposa oficial. Por favor, tenemos que ir al hospital. Estoy bien. Lo estoy. Amigo, me asustaste mucho. Dime qué hizo este tipo para que te pongas tan mal de repente. Entraron y robaron las fotografías. Planeaba quemar a ese hombre con ellas. Pero uno debe hacer lo que haría un hombre. Solo eso. Dime, ¿cómo supieron dónde estaban? Las tenías bien escondidas, Adula. Basta. Olvídalo, Saffer. Ya, olvídate de eso. Sal de aquí. Sal de inmediato. Porque estoy seguro que nos van a seguir. ¡Vamos! ¡Hazte a un lado! Estaba sangrando mucho. No pueden salvarlo. No pienses en eso. La ambulancia vino pronto, así que lo salvarán. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Algo pasó. No me digas que vas a dar alus. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Respira profundo! ¡Vamos, andando! ¡A un lado, muévanse! ¡Me muero! ¡A un lado, amiga, tú puedes! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Ya viene! ¡Denia, ya viene! No sé qué hacer, muchachos. Ya está así que vamos. ¡A un lado! ¡Respira profundo! ¡A un lado, amigo! ¡A un lado, amigo! CC por Antarctica Films Argentina